Las Fuerzas Armadas ya le juraron lealtad a Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo miraremos los signos de humildad que está teniendo el ahora presidente constitucional de la República Mexicana, también checaremos qué es lo que va a pasar con el avión presidencial que el día de mañana lunes se va directito a una empresa en Estados Unidos que ya compró el avión así como lo oyen y también checaremos qué es lo que le dijo el médico maya Andrés Manuel López Obrador ayer en el Zócalo, esto es Quesadilla de Verdades, comenzamos Hola amigos y amigas de Quesadilla de Verdades, sean bienvenidos a un video más Suscríbanse al canal activando la campanita, muy importante para que les lleguen todas las notificaciones en todos los videos, estén bien atentos a todo lo que subimos a este canal y comenten su punto de vista, es muy importante, al igual que darle like al video si les gusta la información antes de iniciar, antes de iniciar vamos a hacer un pequeño paréntesis fracasa la marcha contra Andrés Manuel López Obrador, no lograron ni reunir mil personas la marcha fifí número 2, por eso no trascendió para nada, porque fue peor que la primera nada más para que tengan ustedes el dato ahí que ustedes sepan pues este video vamos a tomar un poquito de cada tema, son varios temas y sin más preámbulo vamos a ver cómo es que Andrés Manuel muestra signos de humildad y aquí los reporteros lo están presionando para hacerle preguntas, pero él ya dijo que no va a responder nada hasta llegar a Veracruz hasta llegar a la plaza ya les hablé un ratito ya de ningún tema, de nada vamos a hacer una huelga de 3 horas por favor, compañero ¿cómo se siente, Camilo? ¿cómo se sintió? bueno, estoy hablando de que va a haber huelga de asuntos políticos pero, ¿cómo se siente? pero, pueden platicar de lo que ustedes quieran de otros asuntos de los 500 años de Veracruz ¡Arriba Veracruz! ¡Arriba Veracruz! ¡Arriba Veracruz! ¿cómo se siente, Camilo? ¿cómo se siente, Camilo? sí vamos a, vamos a este, a... a Jalapa este, muy bien, muy bien estuvimos en el campo de Marte hoy en la mañana no sé si nos acompañaron algunos de ustedes y ahora vamos a Jalapa y mañana les espero temprano por eso hay que administrarnos porque a partir de mañana vamos a estar en Palacio desde las 6 de la mañana con el Gabinete de Seguridad mañana y a las 7 con ustedes voy a estar informando a los mexicanos a través de ustedes a las mexicanas a los mexicanos a través de los medios de información todos los días a las 7 de la mañana entonces vamos a a tener mucha comunicación nunca se va a interrumpir la comunicación pero ahora vamos a platicar de otras cosas likes como de que le gustaría platicar como de que le gustaría carih Esa es la muestra de humildad de Andrés Manuel López Obrador, pero eso no es lo único. También tenemos que a Andrés Manuel le estaban ofreciendo un vuelo, un vuelo personal de trato preferencial y él no. Él se fue con la gente. Se llamará su primer vuelo con el presidente de México en una banderina comercial. Y aquí es cuando se sube al camión. Recorriendo. Ahí vemos un poco a Rocío Nález a un lado de él. Este tramo. Hoy entonces la, o sea, este, no solo en la mañana, sino van a haber actos también a medio día. O los fines de semana. Y así es como Andrés Manuel se estaba trasladando su vuelo hacia Veracruz, ni más ni menos. Pero después las Fuerzas Armadas se cuadraron ante Andrés Manuel López Obrador y dijo lo siguiente. Y se va a hacer a un lado la frustración y ya no se va a seguir empujando a los jóvenes a que tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso se va a conseguir la paz entre todos. Por eso tengo confianza de que vamos a lograr la paz y la tranquilidad en nuestro querido México. Muchas gracias a las Fuerzas Armadas por su lealtad a México, por su lealtad a la patria. Esa es la lealtad que más vale. La lealtad a los principios, a los ideales. Más que la lealtad a los hombres. Porque la patria es primero. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas de México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Esto fue hoy en la mañana. Las Fuerzas Armadas ya jurándole lealtad a Andrés Manuel López Obrador. Porque las Fuerzas Armadas no se han levantado ante ningún presidente civil. Se crearon por allá en 1913 cuando falleció Madero, ni más ni menos. Es lo que tenemos, amigos y amigas. También lo que va a pasar con el avión. Ni Obama, ni Trump, ni Andrés Manuel. Avión va a ser sede de Boeing. Y se va y lanza este tweet, Carlos Urzúa, ¿no? Que le está dando la última revisada al avión presidencial. Que a las 11 de la mañana va a ir a la empresa Boeing en Estados Unidos. Ni Obama, ni Trump, ni López Obrador. Y aquí está checando Carlos Urzúa en estas fotografías. Que ustedes pueden ver. Ahora vamos a ver seguramente lo que les está interesando a muchísimos. ¿Qué es lo que le dijo el médico que se hincó ante Andrés Manuel López Obrador? Vamos a escuchar qué es lo que pasó. Y vamos a ver qué es lo que le dijo. El médico es algo que nunca había pasado. Y además un presidente hincándose ante una persona humilde. Como lo es esta persona médico indígena. Y lo que le dijo a Andrés Manuel López Obrador que había sido una incógnita hasta ahorita. Que lo tradujo, ni más ni menos, que Erasto Huizache, estudiante de la maestría en ciencias en biotecnología. Profesor y traductor de lengua. Ñañú. Ñañú, creo que se pronuncia esta lengua de este señor. Originario del Valle del Mezquital. Quien además estuvo presente en la ceremonia. Así es lo que le dijo las palabras de este médico indígena. Le dijo, los saludo en este día. Le damos la bienvenida. Todos estamos aquí. Mucho pedimos que le vaya bien. Porque aquí es lo difícil. Porque aquí es de los mestizos. Porque aquí es de los mestizos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí con nuestro hermano. Que no le sea difícil, hermano nuestro. Estamos contigo, hermano. ¿Qué será de nuestro hermano? ¿Qué será de nuestro hermano? El gran maestro. Eso es lo que le dijo el médico indígena Andrés Manuel López Obrador. Cabe resaltar que le dijo que porque aquí es de los mestizos. Exactamente. Aparte de que a los indígenas se les ha tratado, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Los han tratado de minoría, con racismo. No los han tomado en cuenta. En realidad, cuando en la constitución está que se les tiene que respetar sus tierras. Se les tiene que respetar su cultura, su economía, sus costumbres. Todo se le tiene que respetar a los indígenas. Y cosa que no pasa en México. Ya vemos como es que en Chiapas se están sacando a la gente de sus tierras. Las están despojando de sus tierras. Y eso es anticonstitucional. Y ahora lo que estamos viendo es que Andrés Manuel ya los va a tomar en cuenta. Ya se vio en la ceremonia. Se vio todo lo que pasó con este limpia que le hizo Andrés Manuel López Obrador. Y con todo lo que fue su discurso dedicado al pueblo de México y también a los indígenas. Esas son las palabras, amigos. Por si ustedes quieren tomar un screenshot. Aquí está. Y también están las fuentes de información aquí abajo. Aquí abajo en la descripción. Vamos a leer esto último porque es un dato curioso. Dice, según el Instituto de Lenguas Indígenas, la mayor concentración de hablantes de la lengua ñañú, creo que se pronuncia así, se encuentra en el Valle del Mezquital, ubicado en Hidalgo. También hay poblaciones ñañús. Ñañús, no sé cómo se pronuncia en realidad. Porque pues tiene varios signos extraños. Pero dice, en los estados de Querétaro están las poblaciones ñañús y Veracruz, Puebla, Guanajuato y Jalisco. Esos son los datos, amigos y amigas. Fue increíble y emotivo. Bueno, tenemos un presidente humilde, un presidente que va a gobernar para todos, incluso para los indígenas. Y estamos viendo sus muestras de humildad con esto del aeropuerto. Estamos viendo que ya las Fuerzas Armadas le rindieron, ni más ni menos, que pleitesían. Bueno, no pleitesían, sino lealtad al pueblo de México y al presidente comandante de su freno de las Fuerzas Armadas. Yo soy José Luis, reporté para que se diga verdades. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.